La raíz de x cuadrado menos 9 ¿Esto? Vamos a ver, punto de corte Esto es rápido, ¿eh? x igual a 0, y sería raíz de menos 9 que no existe No, no corta el eje y No corta el eje y Y ahora si es 0, me queda raíz de x cuadrado menos 9 igual a 0 Elevo los dos mismos al cuadrado, me queda x cuadrado menos 9 igual a 0 x cuadrado igual a 9, x igual a más menos 3 ¿Y eso que se implica? ¿El qué? Que corte en el 3, 0 y en el menos 3, 0 ¿Vale? ¿Ya está? No, hay que ver si es par o impar Vamos a ver, f de menos x Sería sustituir x por menos x Menos x al cuadrado es x al cuadrado Entonces par es, ¿no? ¿Qué no? Pone x, pone menos x Pero menos x al cuadrado es x al cuadrado Porque si es par Y es impar Pues voy a hacer menos f de menos x Que sería cambiar el signo a esto Menos raíz de x al cuadrado menos 9 ¿Pero eso es aquello? ¿Eh? Sí ¿No puede ser igual? Bueno ¿Sí? No 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 No, pero esta Esta sí Porque es que la raíz es muy rara Pero bueno, no No, no No, porque esto es menos y esto es más Pero es que si haces la raíz te da más y menos Entonces le pones un menos delante y te da lo mismo Es que está muy rara Vamos a decir que no Y ya está